Hola amigos, soy Rafa Oliva, uno de los fundadores de Redalumnos y voy a ser vuestro guía en el curso online Tu aula en la nube. Actualmente las tecnologías de innovación y comunicación están presentes en todos los aspectos de nuestra vida. El objetivo de este curso es utilizar Redalumnos como obra social aplicada a la enseñanza. Es especialmente útil para docentes de todos los niveles educativos. Profesores particulares, gerentes de academias, directores de centros escolares y en general todas las comunidades docentes. Esta formación es eminentemente práctica y totalmente online, para que seas tú el que elijas tu horario. Aquí aprenderás haciendo, colaborando con tus compañeros y disfrutando en un entorno muy motivador. No hay clases magistrales, los contenidos se presentan con debates y actividades en los que todos participan. Aprenderás a crear un aula virtual para ti y tus alumnos, a compartir recursos, fotos y vídeos y a preparar exámenes online. También veremos cómo crear un blog educativo, el uso de los chats en la enseñanza y metodologías novedosas como la web webcast. Y todo ello en un entorno atractivo, motivador y completamente ganificado. ¡Apúntate ya! ¡Nos vemos en Redalumnos!